La rica y variada biodiversidad que puebla nuestro planeta es un testimonio de la creatividad sin igual de la evolución. Entre las innumerables especies que dan vida a los ecosistemas, el ave cardenal norteño, Cardinalis cardinalis, emerge como un símbolo encarnado de la diversidad biológica y espiritual que enriquece nuestras vidas. A lo largo de este ensayo, exploraremos en profundidad la edad, la historia, la evolución y las creencias espirituales asociadas al ave cardenal norteño, destacando su papel crucial en el entramado de la biodiversidad. Edad e historia La antigüedad del ave cardenal norteño es un testimonio de su arraigo en la historia de América del Norte. Desde tiempos inmemoriales, las tribus indígenas veneraban su apariencia y canto, considerándolo un símbolo de vitalidad y pasión en sus mitos y creencias. El cardenal norteño personificaba la resiliencia de la vida en los rigores del invierno, transmitiendo un mensaje de esperanza y renovación a través de su presencia. Esta conexión histórica entre la especie y las culturas humanas refleja la profundidad de su importancia espiritual y ecológica. Evolución y adaptación El recorrido evolutivo del ave cardenal norteño revela su habilidad excepcional para adaptarse a diversos hábitats y condiciones. A medida que las poblaciones humanas transformaron el paisaje, el cardenal norteño demostró una notable versatilidad, colonizando áreas urbanas y con una gracia sorprendente. Su plumaje carmesí, aunque exquisitamente hermoso, también se ha convertido en una herramienta camuflaje en las exuberantes y variadas paletas de la naturaleza. Su canto melodioso, en constante evolución, es una manifestación artística que anuncia su presencia y establece su territorio. Creencia espiritual y significado en la biodiversidad. Más allá de su influencia en las tradiciones espirituales, el cardenal norteño es un pilar de la biodiversidad. Como depredador de insectos y semillas, desempeña un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas, ayudando a controlar poblaciones de plagas y facilitando la regeneración de plantas. Además, su presencia vibrante y única atrae la atención de observadores de aves y naturalistas, fomentando el ecoturismo y la conciencia ambiental. En la vasta red de vida en la tierra, el ave cardenal norteño sirve como un eslabón vital que conecta a diversas especies y hábitats. Su presencia dinámica y su adaptabilidad resaltan la importancia de la biodiversidad para la resiliencia y la estabilidad de los ecosistemas. Su historia compartida con las culturas humanas y su simbolismo trascendente resaltan la interconexión profunda entre la naturaleza y la espiritualidad. En conclusión, el ave cardenal norteño no es sólo un ejemplo de la riqueza biológica que embellece nuestro mundo, sino también un recordatorio palpable de la conexión intrínseca entre la naturaleza y el espíritu humano. Su antigüedad, su capacidad de adaptación, su significado espiritual y su función en la biodiversidad convergen para crear un relato completo de un ser que ha dejado una impresión indeleble en el tejido de la vida en la tierra. En última instancia, el ave cardenal norteño personifica la maravilla interconectada de la existencia, inspirándonos a apreciar y conservar la diversidad que nos rodea. Si te gustó, regala un like y suscríbete, es gratis, me ayudas muchísimo, gracias por tu valiosa atención.